Y dice, mi doctora me recomienda operarme de la astenosis, pero yo prefiero no operarme porque me encuentro bien. ¿Qué riesgos hay si no me opero? Bueno, la astenosis aórtica, mientras no da síntomas, es una enfermedad relativamente muy segura. Lo que pasa es que a la que parecen síntomas, es muy claro ya que tiene que operarse. A veces hay la situación como la de esperanza, que dice que se encuentra bien, pero que el médico piensa que ya ha llegado el momento. Esto el médico lo piensa porque seguramente en la ecocardiografía ya hay algún signo de que el corazón está sufriendo. Quizá ya está muy hipertrófico, quizá está perdiendo fuerza, sube la presión en el pulmón. Y todo esto nos indica que tenemos que actuar ya, ya que si no lo hacemos, el pronóstico sí que se complica. Y después la recuperación tampoco es demasiado buena en el postoperatorio y puede permanecer con síntomas de por vida. Por tanto, hay la situación esta a veces de tener que operar a pesar de que el enfermo dice que se encuentra bien o con aquellos síntomas ligeros que ya hace.